De Cartagena llegaron los tecundistas barranqueños con varios reconocimientos en el bolsillo. Los deportistas mostraron en el Caribe por qué el río también tiene lo suyo. Estuvimos hace una semana en la ciudad de Cartagena participando del Open Internacional que se realizó allí. Muy contentos por el resultado que tuvimos, pues ya Santander y la delegación de Barranca Bermeja, al ser un evento abierto, pudimos participar con chicos que no estaban clasificados en la selección y con la selección de Barranca Bermeja, un cuarto puesto bastante meritorio. Deportistas de la talla de caso de Omar Cárdenas, Emanuel Leal, en categoría juveniles y mayores, obtuvieron los primeros puestos y pues en el caso de los niños, cinco medallas de oro, en total fueron ocho, cuatro de plata, dos bronces para las escuelas del Inderva. Con los reconocimientos en sus respectivas hojas de vida, estos tecundistas emprenden desde esta semana el camino que los conducirá al cambio de cinturón. De 5 a 7 pm, los días martes, jueves, viernes, para los grupos nuevos y la selección está trabajando los mismos días, sábados y domingos, de 7 a 9 de la noche. Estos grupos se empiezan a preparar para el cambio de cinturón. Ya pues habíamos adelantado este programa, la idea es que la próxima semana podamos estar participando de este examen, un evento avalado por la Liga Santanderiana de Taekwondo. Es el cambio de cinturón o ascensos para los grados amarillos hasta el rojo franja negra. Un nuevo cinturón implica escalar un peldaño, los espera en agosto en las próximas competencias. Bueno, ya dentro de tres semanas ya viene la parte competitiva nuevamente, se cambia el programa, nuestros muchachos van a empezar a prepararse en unos, ya están clasificados a los Juegos Departamentales Intercolegiados y luego se nos viene el Departamental de la Liga. Dentro de ese programa también están los selectivos a Juegos Nacionales, tenemos un deportista que está con miras a buscar cupo a los Juegos Nacionales de este año y son los eventos más representativos. Ya después se nos viene para el mes de septiembre, octubre, el Nacional Junior, luego el Interligas entre noviembre y diciembre, los Juegos Nacionales, bueno, todo lo que es el segundo semestre lleno de competencias para nuestro grupo. Preparación tras preparación, estos deportistas barranqueños buscan una posición en el Taekwondo Nacional. ¡Gracias!